Curiosidades y más presenta A Salma Haye se le rompió el vestido a causa de su trasero. La actriz mexicana Salma Haye es capaz de incendiar internet rápidamente, tal como sucedió con su reciente aparición en los Globos de Oro, donde el espectacular vestido que lució contaba con un escote impresionante que se robó todas las miradas, causando furor entre los internautas y hasta celebridades como Thalía no pudieron evitar manifestar su asombro. Como es bien sabido, Salma es considerada una de las latinas más sensuales a nivel mundial y en las redes sociales se revivió otro momento que pasó la estrella de Hollywood hace algunos años por culpa de sus exuberantes curvas. Se trata de otra gala de premios en Hollywood cuando Salma vivió una gran incomodidad y dejó en claro que no es la primera vez que su llamativa figura da de qué hablar. Durante la ceremonia de los Oscars del 2003, la actriz mexicana lució sensacional con un vestido de Carolina Herrera. Sin embargo, la noche anterior se había quedado sin nada que usar ya que sus enormes curvas traseras hicieron reventar las costuras de su vestido previamente preparado. Salma confesó la bochornosa situación que la metió en aprietos. La noche anterior, cuando mi gran trasero explotó en las costuras de mi vestido de Oscar y no tenía vestido para los Oscars, terminó dándome uno de sus vestidos que, gracias a Dios, era ancho debajo y con elasticidad en el área de los senos. Eso fue lo que usé esa noche, relató la actriz Salma. Afortunadamente para la nominada al Oscar, esa penosa situación le permitió entablar una entrañable amistad con otra famosa estrella de Hollywood, la actriz Neh, quien al enterarse del problema que estaba atravesando, le prestó uno de sus vestidos, siendo el que finalmente Salma llevó a la gala de premios en aquella ocasión. Cabe destacar que la ceremonia de los Oscars del 2003 fue sumamente importante para Salma, ya que fue nominada a Mejor Actriz por protagonizar la película Frida. El vestido que finalmente lució Salma parecía hecho a medida, con una falda en tono blanco y la parte de arriba con encaje en color negro que le asentó como un guante a sus curvas y así ella pudo posar por la alfombra roja con la mayor elegancia. A partir de entonces, René y Salma se convirtieron en grandes amigas. La actriz veracruzana fue la protagonista de los Globos de Oro a pesar de no haber estado nominada y a pesar de las críticas y especulaciones que ha recibido, defiende con orgullo sus atributos, que están muy bien. ¿Qué piensas de la situación que Salma ha vivido por culpa de sus fabulosas curvas? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!